Daftide Studios de SuperCut, Rodney la verdad me trató como una verdadera basura tóxica pero en realidad Rodney es mi brother, chotame mi brother Rodney es una persona tan amable, no sé por qué tiene esa mala fama Bien Rodney, apágame esto, por favor, ya la bulla Ok, Rodney, pon música ahí, ya tenemos que poner música, gracias Bien, Rodney, la Crypto 2 ya la han escuchado en las discotecas, en las emisoras ya mucha gente la tiene en colección en su casa hace 20 años Y a tu escuela ¿Por qué estás rompiendo? Rodney, la Crypto 2 la han escuchado en todas partes ya la gente que no puede piratear ni la puede cocinar ¿Quieres comprarla? ¿Cuándo la pueden comprar? ¿Cuándo sale la venta la Crypto 2? 15 de diciembre Papá, esta luce es tan dura Por favor, Juan Carlos Bate luz ¿Sabe qué es lo que es, papá? La luce y después... 15 de diciembre 15 de diciembre sale la venta de la Crypto 2, por favor, cómprenlo Los niños necesitan la que se ronda bien Ya grabaste con jamaichino, con puertorriqueño, con panameño ¿Qué viene? ¿Vas a grabar con chino? Bupo chino ¿Vas a grabar con italiano, con cuna? ¿Con qué va a grabar, Rodney? ¿Qué va a grabar, Rodney? ¿Qué va a grabar la Crypto 2? Con sabarap, sabarapá Un cuna, un cuna No, mentira, no Eso más adelante No puede decir nombre, no puede decir nada Eso porque tú sabes cómo es esto Lo van a escuchar aquí en Hablando de Tena Con la gente de Reggae Mania Así que, bueno, para que te despido Yo... Chao Eso fue todo con Rodney Clark Aquí en Hablando de Tena El mejor programa de Reggae en Panamá Reggae Mania Conoce a la...